A Kukwene, buenos días. Y bueno, yo ni me di cuenta, incluso desde el primer día de que llovió, pues imagínese, vengo del pueblo de la lluvia, a mí me encanta mojarme, para mí es este, en nuestros pueblos originales, pues recibir las primeras aguas es una bendición y sobre todo cuando hemos carecido de tanta sequía. Entonces, bueno, los medios lo interpretan como ellos piensan que es, sin siquiera preguntarnos, si hubiera alguien acercado y me hubiera preguntado por qué no le ponen un paraguas, porque estaba mi acompañante atrás de mí, con ese paraguitas, pero bueno, no podemos ir pegados, nos saludaban y pues tenían que ir y ni más que yo vaya con ellos ahí con el paraguas. Y no lo estoy defendiendo, eso es lo que pasó. Cada uno de ellos, pues saludaba y yo me quedaba ahí y sí estaba con la cara baja, porque pues estaba la lluvia, si la ponía hacia arriba, pues me mojaba mi carita y entonces, pues la poquita pintura que me pongo hubiera estado peor, ¿no? Miren, la diosa está llorando. Ajá, así es que este, pues eso fue lo que pasó. Yo no me di cuenta, la verdad. Y si alguien del público pasó y me puso ese plástico y es mi pueblo, yo no le puedo decir no me lo ponga. Y se le va a mojar su sombrerito, ok, perfecto. Yo agradezco muchísimo esos actos de amor hacia mí, porque la verdad es lo que yo he recibido. Muchísimo amor en todas partes en donde he estado y si alguien lo tomó de otra manera, bueno, pues es su problema, pero primero que pregunten, porque a mí eso me hizo sentir muy mal, porque ese no es mi papel, ¿no? La discordia. Al contrario, tenemos que estar unidos, tenemos que platicar y yo no he visto nada ni de mi gobernador, ni de nadie más y yo creo que hay que preguntar. He estado muy contenta, he participado con ellos en los eventos del quesillo, por ahí de los sabores de mi tierra, he disfrutado y sobre todo he aprendido un poco más de mi cultura, un poco más de mi pueblo, estas ocho regiones que componen el estado de Oaxaca y que pues nos traen ese colorido, nos traen esos sabores, nos traen esa música, incluso en la Gela Gexa de ayer, por la lluvia, por lo que sea, sí estaba yo un poquito nerviosa y también por todo lo que se publica, porque soy un ser humano y lo que menos quiero es controversia, pero dentro de mí dije, bueno, es lo que ellos ven, es lo que ellos piensan y es respetable, pero yo creo que tienen que preguntar antes de dar una noticia, sí, porque se causa pues mucho revuelo, incluso mi pueblo me llamó y me dice, regrésese, no, aquí nosotros la cobijamos, muchos pueblos, dije, no, ustedes pregunten este, pregúntenme qué está pasando y yo les voy a contestar y siempre he sido muy sincera, incluso en el discurso, incluso ayer mismo, esta noticia a mí sí me afectó muchísimo, porque pues estaban diciendo cosas que no son realidad y como les digo, cada quien es su, el concepto que tiene, es lo que vio, es lo que quiso decir, pero sin preguntarme. Así es que yo estuve muy contenta ayer, viendo a todos nuestros paisanos allá en la música, con la comida sobre todo, pues esa energía que se sentía, no solamente para nosotros los oaxaqueños, sino los que nos visitaron, estaban muy maravillados de toda nuestra cultura y eso que fue solamente un poquitito de la muestra cultural que tenemos los pueblos oaxaqueños y espero que en próximas ocasiones inviten a más y porque estamos, sí, muy lejos de la capital, pero igual seguimos conservando nuestra cultura, nuestra lengua, seguimos sembrando la tierra, seguimos alimentándonos de los quelites, de los ejotitos tiernos, de las calabacitas, de los hongos ahorita que es temporada y seguimos disfrutando de lo que nos da la madre tierra. Así es que para los pueblos originales, pues mi agradecimiento y a ustedes también como medio. Gracias. Gracias.